Eh, lo primero que quiero señalar es que hay algo súper importante a la hora de subirse al escenario, que es la actitud. Primero, cuando presentaron la canción, me dio la reacción fue, wow, la canción es potente. Y tenía que tener congruencia justamente con la persona que entrara, y tuvo una congruencia. O sea, la actitud la tuviste desde que quise ante el escenario y eso es importante. Vi a un artista en el escenario. Lo vi a alguien que se estaba aventurando a lo que no conocía, a lo que no sabía. Súper bien logrados, tanto los agudos como los reyes. Abajo... Bueno. Te felicito, nada que decir. Tu vestuario, tu look, tu interpretación. Me ligó, me sentí intimidado en algún momento. Pensé que esas platicas sonaban y me iba a llegar a un momento. Esas. Felicidades. Tres ganas. No! No!